María Teresa Andrueto, escritora argentina, egresó de la Universidad Nacional de Córdoba como licenciada en letras. Es especialista en la literatura infantil y juvenil. Trabajó en forma paralela como periodista y docente de nivel medio y superior. Autora de innumerables obras que pasan por la narrativa, la dramaturgia, la poesía y el ensayo. Es un referente de la escritura de mujeres, jóvenes y niños. Su producción literaria y ensayística interviene en temáticas relacionadas con la identidad, las problemáticas de género. Indaga en la lectura y la escritura como procesos de emancipación, así también como herramientas de oposición y resistencia. En el año 2012 recibió el premio Hans Christian Andersen, considerado el pequeño Nobel de la literatura. Además, recibió el premio Iberoamericano de la trayectoria de literatura infantil, también el premio Novela del Fondo Nacional de las Artes y el Conexte Platino, entre otros. Escritora de numerosos libros y ensayos, se ha convertido en un referente de la construcción de la identidad individual y social, las consecuencias de la dictadura y el universo infantil y juvenil. Bueno, es un placer hoy estar con María Teresa Andrueto, una de las escritoras argentinas más importantes de la actualidad, por tu compromiso no sólo con la escritura, con la docencia, con la palabra. Y para nosotros es fundamental y la verdad placentero y una caricia que estés hoy en la Universidad Nacional de Quilmes, en medio de un contexto tan adverso para todos nosotros, para los estudiantes, para los docentes y para la universidad misma. Así que gracias por estar acá hoy con nosotros. Gracias a vos, Graciela, y por tu intermedio a la universidad, por alojarme aquí en estos días. Para comenzar con la temática del lector y tomando como referencia a tu obra ensayística, la lectura Otra Revolución, ¿cómo explicarías tu idea sobre que la lectura puede o debe ser un acto revolucionario? Sí, mi idea de lector es un lector que se interrogue, un lector que se cuestione, aun cuando se trate de un niño. Entonces, esa posibilidad de cuestionarse a uno mismo y de volverse consciente, de las condiciones en las que vive, de su condición, de su forma de ser y del contexto en el que se desarrolla. Eso me parece que, en eso consiste, me parece un acto revolucionario en principio individual, pero en la suma de individuos podríamos esperar de eso una transformación social también, creo yo. Claro, sí, por supuesto. Tus obras están atravesadas por las temáticas de la memoria familiar, política e identitaria. ¿Cómo fue el proceso de integración de esas temáticas en tu obra? ¿Hubo algo de lo autobiográfico? ¿Cómo fue pensada? Sí, hubo algo de lo autobiográfico. Yo creo que, casi te diría que aparecieron antes de que yo tomara conciencia teórica sobre algunas cuestiones o que ya estaban en mi vida y que en la medida en que fueron estando en mi vida y apareciendo en la escritura, también yo he ido abonando con lecturas teóricas. Pero, sí, están en el impulso vital y en la percepción del modo en que viví y me construí, antes diría casi, que en la construcción intelectual. Por eso creo que vuelven y persisten de una manera muy fuerte. Son extremadamente vitales, particularmente, bueno, algunas cosas que atraviesan mi vida. Una, soy hija de un inmigrante, ahí puede haber algo en relación a la inmigración. Soy hija de un hombre que fue partisano, entonces, bueno, también hay algo con la lucha y la resistencia de los pueblos. Mis abuelas, sobre todo mi abuela y mi vieja abuela materna, fueron mujeres muy pobres que sostuvieron sus casas, una por viudez y la otra por tener un marido enfermo. Entonces, una era colchonera, la otra fue guardabarreras, tejedora de redes de pescadores. La mamá de mi papá era sastre, no modista, sino sastre, y había aprendido el oficio desarmando un saco de su marido. Por ejemplo, mi abuela materna y mi vieja abuela se alfabetizaron solas y después enseñaron a leer a muchas personas. Sí, muy fuertes, muy fuertes, en una conjunción que no siempre se da, porque yo vengo de familias modestas y sobre todo en la rama de mi mamá, muy pobres, pero siempre, digamos, desde antiguo, desde mi vieja abuela, ligadas de algún modo al libro. Eran los libros de las historias de santos, la Biblia. O sea, es que mi bisabuela, a quien conocí, que tuvo una influencia familiar muy fuerte, ella era, cuando era jovencita, cuidaban con su familia, limpiaban con su familia una iglesia en un lugar del Piamonte. Y en los libros de esa iglesia aprendió a leer sola. Sí, y ella después, ellos acá, venidos a Argentina, en el pequeño pueblo de Arroyo Cabral, donde yo nací, eran las que le escribían las cartas a los inmigrantes analfabetos que habían dejado sus familias allá. Porque así, rústicamente, en el manejo de la lengua, hablaban y escribían tres lenguas, italiano, castellano y pegontés. Impresionante. De ahí también viene esa construcción de la lengua madre. Eso, eso, sí, sí, sí. Por eso te digo que hay cosas... Después la vida me puso en distintos lugares y siempre encontré mucha solidaridad con mujeres, sobre todo con mujeres grandes, viejas, más grandes que yo en ese momento, en ese momento yo era joven. Y, sí, mucho eso. Y con respecto a la memoria sobre la última dictadura militar, ¿hay algo de lo autobiográfico o te preocupó el tema? No, hay algo muy fuerte. Yo, bueno, yo soy la generación, digamos, que empezaba a tener conciencia social, que estaba en la universidad y demás cuando vino el golpe de Estado. Yo me recibí en el 75, o sea, un poco antes del golpe, en octubre del 75. Ya había una diáspora de profesores, de los profesores más comprometidos y demás. Yo militaba en el Centro de Estudiantes de Filosofía, como tantos otros. Y, bueno, tuve así compañeros que murieron, que desaparecieron, que se fueron. Y, entonces, yo hice el exilio, por temor, por todo ese contexto que se venía, a fin, en diciembre del 75, me fui a la Patagonia y ahí transcurrió una parte de algo que yo llamo, que hoy nombramos como el exilio interno. Y luego volví a Córdoba, pero, bueno, todos los años de la dictadura fueron años de mucho ostracismo. Por ejemplo, yo no pude trabajar en escuelas, no pude tener trabajos visibles. Entonces, eso por una parte. Después, mi marido actual, que es mi segundo marido, fue preso de la dictadura. Bueno, nuestro reencuentro tiene que ver con su regreso del exilio. Bueno, me atraviesa por todos lados la época. Y también por mi conciencia personal y también por los ecos de mi padre en relación a su unión al movimiento partisano y sus años escondidos. O sea que, sí, sí. Es una lucha que viene. Es algo, sí, es una temprana, eso sí me atravesó, una temprana conciencia social. Sobre todo, con mi llegada a la universidad, yo ingresé en el 71 a la Universidad de Córdoba y era un espacio de mucha concientización política también, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha atravesado también, siempre. Y algo muy fuerte de empatía con el sufrimiento de los otros, ¿no? Sí. Bueno, algo de lo que te iba a preguntar ahora tiene que ver con lo que me dijiste, porque para hablar sobre memoria me gustaría centralizarme en Lengua Madre, un texto, una novela maravillosa que me emocionó muchísimo, donde confluyen varios temas ligados a la memoria política que nos interpela, que es la identidad, género, maternidad, violencia de Estado. Es decir, hay varios temas que ahí, si bien están en otros textos, ahí pareciera que confluyen todos de una manera extraordinaria. Pero hay dos temas que no veo que sean muy comunes de tratar en la literatura sobre la dictadura, que sí están en tu texto, que es ver otra manera la maternidad, es otra manera de la maternidad, y el incilio, que algo me dijiste recién, ¿no? ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo surgió la idea de tratar esos temas? ¿Y qué sentís frente a ellos desde la ficción y fuera de la ficción, no? Uno siempre estaba esperando que un día vaya a buscar a su hija. Claro, porque, bueno, recién ahora, me parece, últimamente en los movimientos de mujeres se puede poner más en boca de todos la complejidad de ser madre, ¿no? Y la complejidad de esa relación y bajarla un poco de ese lugar ideal, que es un lugar también de opresión, ¿no? Ese lugar de, bueno, la santificación de la madre, y ver cómo la madre es en realidad, como nosotras mismas en nuestras maternidades, una mujer atravesada por todas las complejidades sociales, políticas, geográficas, de época, o sea, bueno, todo eso. En realidad, cuando escribo, lo que busco, digamos, lo que sucede es que me pongo, a mí me interesa particularmente el narrador y el punto de vista. Entonces, bueno, me pongo en un ángulo. Y en esa novela yo me pongo en el lugar de la hija, ¿no? Y desde la hija, mirando a la madre y a la abuela, o a esas dos como madres, digamos, sin que ninguna sea del todo su madre, o como puede verse quizás de distintas maneras eso. La novela, la verdad, que surgió de una... Casi todo lo que escribo surge de alguna escena personal, ya sea vivida por mí o vista. Porque es algo del mundo real, sobre todo en la narrativa, algo del mundo de afuera, que golpea el adentro y hace que algo empiece a salir, ¿no? Y es que yo cuando me mudé a la casa donde vivo hoy, que hace de esto 18 años, mudé también mis libros, había vivido 20 años en una casa anterior, y en un libro que era justamente un libro de mi madre, de la casa de mis padres, que era el Diccionario Filosófico de Voltaire. Mi mamá es una mujer que fue una mujer solo con su escuela primaria, pero muy lectora. Y es un libro al que yo hacía mucho que no recurría. En el traslado y entre las cajas de libros, sentada yo en el suelo de la casa nueva vacía, encontré dentro de ese libro dos hojas de dos cartas que mi mamá me había mandado. Me las mandaba con un camión que iba al sur cuando yo estaba en mi exilio, incilio patagónico. Y en ellas aparecieron un par de cosas que a mí me dieron una dimensión tardía de cuánto comprendía mi mamá esa época. Yo creía que ella lo entendía, que yo era como la esclarecida. Cosa que nos pasa cuando somos muy jóvenes, ¿no? Que yo tenía una claridad sobre la época porque había tenido una participación, una conciencia política, estudiantil, ciertas lecturas. Y que mi mamá, que vivía en el pueblo, bueno, qué sé yo, tal vez no se daba cuenta. Y sí que se daba cuenta, solo que tenía mucho miedo por mí, me parece. Entonces, bueno, empecé a pensar, bueno, qué pasa. Me vi a mí misma, o pensé en una hija que descubre las cartas de su madre. Y entonces, bueno, las cartas, digo, las cartas de su madre, dónde, por qué, o las cartas que le mandaron a su madre. Entonces me empiezo a preguntar sobre esa escena. Y yo podría decir que Lengua Madre es una especie de camino de respuestas sucesivas a esa escena en la que una hija se pregunta por ella misma, por su madre, por su abuela. Hermoso, maravilloso, muy lindo. En la misma obra, la fotografía ocupa un lugar muy importante en Lengua Madre. Incluso hay una narración fotográfica en no solo las fotos que incorporaste en el libro, que también me ha llamado mucho la atención. Quería saber qué significa para vos la fotografía y qué intencionalidad hubo en ese elegir fotos en donde apareces vos y creo que también tu hija, ¿verdad? Sí. Y también hay una narración. Mis dos hijas aparecen en distintos lugares. La que es una bebé, que aparece en la novela, no es la hija de Julia, sí es una de mis hijas. Y una que aparece como la hija joven con un noviecito es otra. Claro, bueno, eso me llamó mucho la atención. Esas son las fotos reales, pero están puestas al servicio de la ficción. No están... Perdón, yo te interrumpí. No, 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 por favor, por favor, decí. Están puestas en un sentido ficcional. Lo he comentado muchas veces porque es un lugar extraño de colocación de fotografías, porque generalmente o va la fotografía como pura ficción o va la fotografía como autobiográfico. Y acá hay un borde. Yo reconozco, no iban a ser fotos que yo tenía. No todas son... Son fotos que yo tenía, pero no todas son de personas de mi familia. Algunas son... Bueno, no iban a ser esas fotos. Sí iba a haber fotos. Desde el principio me imaginé que había fotos, porque me imaginé, digamos, me imaginé que en una caja, en la caja de una madre hay fotos de la hija, de sí misma, de su madre. Bueno, cosas que tenemos todos en... Bueno, ahora las tenemos en la computadora, pero antes cuando las fotos estaban impresas y demás, bueno, teníamos una caja con fotos, con dibujos de los hijos, con ese tipo de cosas de una caja que puede haber en la caja de una madre. Pero además dicen mucho esas fotos. Sí, creo que perturban un poquito, ¿no? Sí, sí. Algunos me han dicho eso. Sí, primero eran... Primero iban a ser fotos que... Había dos posibilidades, porque yo las describí a esas fotos, para mi archivo personal, en fotos posibles, imágenes posibles, y podían ser fotos compradas a un banco fotográfico, en internet, o fotos que se construyeran a partir de esas descripciones que yo tenía. Y en algún momento la editora, esto fue como tres años antes de que saliera la novela, porque la contrataron como tres años antes de la salida, recién salió, porque salió en 2010, me parece, Lengua Madre. Y la editora me dice, ¿y vos fotos y fotos tuyas que podamos tomar como modelos de esos? Y yo busqué y le mandé, y después en algún momento, bueno, pensamos si poníamos esas fotos. Es algo que algunos han hecho, por ejemplo, a mí me gusta mucho Sebal, y él hace un cruce entre fotos autobiográficas puestas como personajes de una ficción. Entonces, bueno, eso. Muy interesante. Lo que te comentaba, que había una narración de la fotografía también, que me llamó mucho la atención, cuando Julieta encuentra la foto, en el momento que va a ver a la abuela, que está por morirse, y ahí se encuentran las tres que forman ese cuadro tan maravilloso, donde la hija pasa a ser madre, y la madre pasa a ser hija. Es maravilloso eso. Gracias. Bueno, vuelvo a tu obra ensayística, y ahora me refiero a Resistencia. ¿Cómo se logra la resistencia a través de la lectura y de la palabra escrita? ¿Implica un compromiso? Sí, claro, claro. Bueno, eso me parece que hay un trabajo, bueno, un trabajo de resistencia muy fuerte de la gente que trabaja en la docencia. En cualquier nivel de docencia, ese lugar de enseñar al otro, o de transmitir al otro, es más bien un lugar de hacer detonar ciertos textos, para que pensemos acerca de algunas cuestiones. Y, bueno, ahí, digamos, podríamos decir que la literatura y el arte en general son o pueden ser un lugar de resistencia en el sentido de que nos corran de una voz única, que nos permitan un pensamiento, digamos, una voz... Porque, ¿qué hace un escritor si es bueno, digamos, ofrecernos, digamos, una mirada, que aunque el lector no la comparta, también puede hacerlo pensar y hacerlo escapar de una voz, esta vulgata universal, en este lugar de tabula rasa. Eso me parece que sería un modo de resistir, ¿no? Escapar a la lisura, a la uniformidad, a una voz unívoca. Y entonces, como la literatura... Digo la literatura, pero también podríamos pensar el cine, también podríamos pensar en el teatro. En la literatura es muy interesante porque, digamos, como entramos, el lector entra en la voz del narrador, en la mirada que quien escribe le propone, estamos mirando siempre desde un lugar particular. Y a veces desde un lugar, digamos, a veces un escritor nos lleva a mirar desde un lugar, desde un punto, una posición muy distinta a la nuestra. Y entonces nos obliga a descentrarnos, a salirnos de nosotros mismos, a mirar desde otro ángulo y entonces a cuestionarnos algunas cosas, ¿no? Hay una frase de Darcy Ribeiro que a mí me gusta mucho, que dice, que escribe para ver cómo es el mundo desde los ojos de los demás, ¿no? Y a mí me parece que ese corrimiento al que la narrativa obliga, por lo menos la narrativa obliga, si un escritor es capaz de entregarse a una empatía con ese narrador y ese personaje y no a imponerle sus propias ideas, me parece que eso nos ofrece una fisura para la resistencia. Sí, la verdad que sí. Bueno, para finalizar, te hago un pedido muy breve. ¿Qué le dirías a los docentes de la Universidad Nacional de Quilmes que trabajan todos los días por una lectura y una escritura que posibilite a los alumnos una inclusión de calidad? Eso, que sigan haciendo eso, ¿no? Que la oportunidad que es un libro o un texto o un ensayo o una ficción, ese territorio es sobre todo un espacio para que quien escribe, quien lee y quien hace de puente, que serían todos los profesores de este mundo o los mejores profesores de este mundo, sea un lugar que permita crear mayor conciencia acerca de la vida que tenemos. Combatir, digamos, el adormecimiento. Muchas gracias María Teresa. Un placer que hayas estado acá. Gracias Graciela. Como te dije, una caricia para nosotros. Gracias querida mía, a vos y en tu persona, en tu nombre a la Universidad. Muchas gracias. 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 Gracias.